Y seguimos conociendo precandidatos, en este caso, del Frente de Izquierda y de Trabajadores. Efectivamente, Roberto Caracoche está con nosotros, precandidato a Intendente Eduardo Sousa, precandidato a Concejal. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Edgardo. Es Edgardo. Ah, Edgardo, perdón. Me disculpan. Está bien acá, me equivoqué yo. Edgardo Sousa. Exacto. Precandidato a Concejal en primer término. Bueno, Roberto, ¿cuáles son las propuestas del Frente de Izquierda y de Trabajadores que representa usted como precandidato? Bueno, creo que las elecciones están dándose en un marco de crisis general por el fracaso del gobierno temacrista. Y bueno, nosotros vamos a enfrentar este nuevo desafío con un programa alternativo. Este es un programa que está en contradicción con las dos listas que son amparadas por el Fondo Monetario Internacional. Es un programa que apunta al no pago de la deuda externa y a la nacionalización de los recursos naturales de la banca y del comercio exterior. Ahora, Roberto, yendo un poco más a lo local, ¿cuál es la mirada del partido? ¿Cuál es la mirada en caso de llegar a ser elegido? Bueno, yo creo que hay un eje que son el cambio de las prioridades. Por ejemplo, en la salud y en el transporte público. En la salud te apuntamos, por ejemplo, a crear un anexo del hospital municipal y no gastar esa plata en un nuevo centro cívico. Creo que es un cambio de la prioridad. Y en el transporte público, por el precio que actualmente tiene, a estatizarlo y crear micros municipales para que sean controlados por los trabajadores y los usuarios en la cuestión del régimen de las tarifas. Bien. Desde el Consejo Deliberante, Edgardo, contanos un poco cuál es la propuesta. Sí, bueno, las propuestas, si bien estaba bien lo que vos le preguntabas de bajar las ideas que como Frente de Izquierda tenemos a nivel nacional a lo local, también nos parece interesante saber y que la gente conozca cuáles son los proyectos nacionales en los cuales nos enmarcamos porque a veces se tiende un poco deliberadamente también a querer suscribir a Tandil como si fuese una burbuja en la que la realidad... No, no lo hice delirio. No, no, en realidad nosotros, digamos, nosotros nos interesa por ahí lo local porque para ver las propuestas a nivel provincia de Nación, por ahí hay otros medios que en esta misma grilla, digamos, se puede ver. Por eso preguntábamos más por lo local. Está perfecto y vamos bien a lo local, pero tampoco sin dejar de pasar por alto y para enmarcar un poco lo que decía Roberto, que nuestras propuestas están enmarcadas en un proyecto que nos trasciende a Tandil, digamos. Muchas veces nuestras propuestas pueden sonar tal vez alejadas a la realidad en la que estamos o nos suelen tildar de utópicos, pero en realidad son propuestas que nos parecen utópicas porque hemos naturalizado, por ejemplo, hemos naturalizado lo que decía Roberto del transporte. Nosotros sabemos que es complejo que en el contexto en el que estemos se estatice el servicio, pero nos parece que proponer que sea un servicio estatal, que sea pensado como un servicio más, levanta la vara de la discusión. Que no se naturalice que sí o sí un aumento tiene que pasar como por un tubo, tanto en el Consejo Deliberante, y yo voy yendo a la pregunta que me hacías, en la que la oposición y el oficialismo, sin poner ningún reparo, aumentan deliberadamente las tarifas. Que haya una voz, una propuesta que dice, que intenta levantar y tener otra voz que además, dentro del actual sistema en el que estamos, hay lugares en los que el transporte, por ejemplo, es un servicio público, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, el Frente de Izquierda acaba de presentar un proyecto para que el subte sea estatizado. Es decir, hemos naturalizado un estado tal en el que los colectivos, por ejemplo, no son inclusivos, no hay interconexión barrial. Si hay una voz que levante la vara, nos parece que al menos el estado paupérrimo en muchos aspectos en el que estamos, en el transporte, esa definición me parece que no es exagerada, puede hacer que empecemos a visualizar otras posibilidades. Bien, bien, bien. Seguiremos charlando en el próximo bloque porque me imagino que hay más propuestas y la idea es también conocerlos, que la gente los conozca un poco más en cuanto también a sus actividades personales para decir, bueno, este domingo elegimos, son las PASO, empezamos a, digamos que la gente empiece a interiorizarse un poco más, la mayoría recién por estos días y muchos más sobre la fecha todavía. Sí, de eso se trata, ¿no? De ir mostrando a los diferentes partidos que tenemos sobre todo aquí en nuestra ciudad para, bueno, votar a conciencia. Es un derecho que tenemos todos y si conocemos, bueno, realmente lo podemos hacer a conciencia. Edgardo Sousa, candidato a concejal y Roberto Caracoche, candidato a intendente. Con eso seguimos charlando en un ratito. Bueno, y seguimos conociendo los distintos partidos y precandidatos, en este caso del Frente de Izquierda y de Trabajadores, Roberto Caracoche y Edgardo Sousa. Bueno, Roberto, contanos acerca de tu actividad, cómo te integrás. Yo soy abogado, yo me recibí en Buenos Aires en el año 1980 y vine a ejercer a Tandil y me matriculé en el año 1981. Empecé en el estudio del doctor Dufo en calle Alem, frente a Alvea, que estaba Alvea. Luego tuve un estudio en la Galería San Martín y luego tuve un estudio en mi actual casa, en Pellegrini, en Terroca y Alcina. ¿Familia? Bueno, tengo dos hijos, una hija de 28 años y un hijo de 25 años. Bien. Que está estudiando arquitectura en La Plata, está por recibirse, y mi hija está en pareja y tiene una nena de tres años. Bien. ¿Y por qué esta incursión a la política, venís militando desde siempre? Yo era simpatizante del peronismo en mi juventud. Y luego vi que el peronismo se transforma en un partido absolutamente burgués. Y cuando estuve en Tandil, luego del año 83, 84, ahora, bueno, ya no me acuerdo bien, estuve en el partido intransigente porque me sentía identificado con sus principios. Siempre hacia la izquierda, girando, ¿no? Luego pasaron varios años hasta la crisis del 2001 y más o menos para el año 2008 o 2009 me empezó a interesar las propuestas del Partido Obrero. Bien. Y en el 2011 empecé a militar en sus filas. Bien. La voz que están escuchando es de Roberto Caracoche, precandidato a intendente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y la voz que escuchan ahora es la de Edgardo Sousa, precandidato a concejal. También presentate para que conozcamos un poco de tu actividad. Dale una acotada biografía. Bueno, hace 15, 16 años que estoy en Tandil, no soy nacido en la ciudad, nací cerca, en Olavarría. Antes de venir me estaba finalizando la licenciatura en Antropología en esa ciudad, en Olavarría. Y entré como en una especie de crisis vocacional en la que me puse a buscar un nuevo rumbo. Siempre mi norte había sido una búsqueda artística. Me gusta pensarme, aunque sé que tal vez sea bastante dificitario, como un aprendiz de poeta. He publicado algunos libros. Ahora, cuando pase el furor de la campaña, voy a estar presentando un tercer librito de poesía. Bueno, en esa especie de crisis surgió la posibilidad de venirme a Tandil. Y al llegar me enamoré de la ciudad. En ese momento se estaba empezando a gestar un polo cultural, sobre todo ligado al teatro. Pero era mucho más dinámico de lo que era mi ciudad de origen. Eso me gustó y sobre todo me gustó el entorno natural con el cual me enamoré casi a primera vista. ¿La antropología quedó? La antropología quedó casi olvidada hasta el año pasado que dije, vamos a retomarla. Porque no se me habían vencido varios finales que había dado. Y me está costando el esfuerzo de viajar allá. Pero bueno, tengo familia allá y estoy trabajando también allá en Olavarrí, haciendo un micro de poesía justamente en una radio, en la radio de la universidad. Nada, ahí dije, bueno, vale la pena cerrar ese ciclo que había quedado ahí como una herida abierta. Una carrera hermosa. Es hermosa. Mi primera apertura de cabeza fue en esa facultad y ahí empecé a pensar que más allá de la sensibilidad social que uno puede llegar a tener, tal vez emotivamente, es necesario dar ese paso de poner el cuerpo y además de poner el cuerpo, poner la racionalidad. Muchas veces a quienes somos de izquierda piensan que somos meramente soñadores o meramente utópicos que queremos cambiar. Pero en realidad hay mucho pensamiento y mucha reflexión. Mis primeros pasos militantes no fueron en la izquierda partidaria, sino en la izquierda movimentista, en el Frente Popular de Ario Santillán. Y luego, rompiendo prejuicios que tenía hacia los partidos de izquierda, de pensarlo como estructuras más rígidas, más opresoras o más verticalistas. Conozco al PTS, que es el otro partido fundante del Frente de Izquierda en el 2011, junto con el Partido Obrero, al que pertenece Roberto. Y me di cuenta que eso era en realidad más un prejuicio que una realidad. Y ahí empecé a desarrollarme con otras herramientas para ser un militante mejor, que no deja de lado esa emocionalidad, ese dolor ante las injusticias, ante la desigualdad que también sucede en nuestra ciudad. No descarta eso, eso sigue siendo un motor, pero a la vez la racionalidad en el buen sentido, intentar analizarlo más inteligentemente, el lugar en el que uno está, las posibilidades de acción que tiene, sin olvidar que estamos en un sistema que solo genera miseria y hambre y que es necesario cambiarlo. ¿Quieren en 30 segundos cada uno contar por qué los tienen que votar? Roberto, como candidato a... Bueno, sí, yo creo que nos tiene que votar porque es la única opción de esta izquierda que está en el cuarto oscuro el domingo y es una única opción para los trabajadores especialmente, porque se viene de un ciclo, hay una disyuntiva histórica entre los trabajadores y los capitalistas que creo que se va a resolver en estos tiempos. Bien. ¿Edgardo? Sí, también en sintonía con lo que dice Roberto. Nosotros pensamos que lo peor de la crisis que se está empezando a manifestar en nuestro país está por venir. Y sin ser tremendistas, queremos estar de la mejor forma que podamos ante esa crisis que no tiene una fecha cierta, pero es muy probable que se desarrolle en nuestro país y que afecte a nuestra ciudad. Y nos parece que las otras opciones que se presentan en el plano local tienen bien claro cuáles son los intereses que protegen. Que está bien, digamos, pero la mayoría viene del sector empresarial y van a estar claramente en una situación de conflicto de un lado, de la verdadera grieta. Nos parece que esta grieta que se fogonea mucho desde los medios tiene algún atisbo de realidad, pero es mucho más ficticia. En grandes temas esa grieta se fuma y la verdadera grieta nos parece que es entre trabajadores y los poderosos y capitalistas. Es una grieta histórica que es la verdadera grieta. Nosotros estamos claramente y sin ningún reparo de un lado de esa grieta y nos parece que las demás alternativas con sus contradicciones, algunos netamente de un lado, otros intentan pilotear estando con un pie en un lado y en el otro, lo cual es imposible en términos prácticos a la hora de la verdad. Ya están definidos. Si les parece a la gente que nos está escuchando en este momento que haya una voz más en el Consejo Deliberante que nunca se ha podido expresar en nuestro Consejo, que esté claramente de ese lado, que se sepa qué es lo que va a hacer, que cobra como un docente estando en esa banca, digamos que no utilice esa banca como enriquecimiento, eso lo hacemos siempre desde el frente de izquierda, proponemos eso para el resto de las fuerzas también, generalmente lo suelen cajonear en los lugares donde tenemos representación. Una voz que no va a tener sorpresas, que no va a estar panquequeando, que no va a decir una cosa y a hacer otra el día de mañana, digamos. Chicos, les agradecemos mucho la visita aquí a la ciudad. Edgardo, cuando presentes el próximo libro, avísanos porque vas a venir a presentarlo acá también. El áspero crepitar de la luz. ¿Cómo? El áspero crepitar de la luz. Bueno, cuando pasen elecciones, mantenernos al tanto y te venís acá. Es diferente porque otro candidato lo hubiera presentado antes. Claro, es verdad, es cierto. Claro. Pero bueno, te esperamos cuando lo presentes también. Dale, será un placer. Gracias Edgardo, gracias Roberto. Bueno, nada.